Hoy vamos a hacer alitas fritas. Oye Gloria, pero yo no quiero alitas. No te preocupes. Puedes hacerlo con pierna, muslo y pechuga. ¿Por qué no? También quedan re buenos. Comienza en un bowl colocando harina, maicena y todas las especias que te dejaré al final. Mézclalo perfectamente bien. De esta mezcla vas a separar una taza. La colocas en otro bowl y agregas agua mineral. Y así es como este secreto ya no es tan secreto, ¿verdad? Ahora, ayúdate de un batidor de globo para que quede bien incorporado. Es momento de que traigas el pollo. Agrega las piezas de una por una, así quedarán totalmente cubiertas de esta mezcla. Cúbrelas y pásalas al refrigerador durante dos horas. Mientras pasa este tiempo puedes hacer un puré de papa o un espagueti. Son perfectos acompañantes para este pollo. Pero bueno, las dos horas ya pasaron. Ahora se van para la harina. Esa que dejaste apartada y a la cual le agregaste una taza más de harina. Con tus manitas lindas, cubres, aplastas, sacudes y verificas que no quede ningún pedacito sin harina. Realiza este procedimiento con todas las demás piezas. Las primeras se van a la freidora de aire. Como sugerencia puedes rociar un poco de pan para que no te queden tan blancas. Aquí las estoy dejando 40 minutos porque son muchas piezas. Si tu freidora es más pequeña, menos tiempo. Y ya salieron. Que si no tienes freidora de aire, pues en aceite. Ve nomás. Igual de chulas. Si yo te contara qué rico es esto. Ah, pues sí te estoy contando, ¿verdad? Pues sí. De esta manera es como yo te comparto lo rico y delicioso que queda este pollo. El cual sabemos que es una buena sugerencia para esta rica cena navideña. Y claro que acompañado de un puré con su respectivo gravy o un buen espagueti verde. Los cuales, si no lo sabes hacer, quédate al pendiente de mis próximos videos. Tu familia y tú, así como yo, lo disfrutarán. Disfrutarán. Si te ha gustado dale like, sígueme y comparte los ingredientes. Ahí están.